¡Suscríbete al canal! ¿Vienes por tu moto? Busco unas cosas. Puedo repostar la moto, si lo necesitas. Te lo lleno. Vale. Ya nos veremos. Hablamos luego, Abbas. Vendrás a comprar, ¿no? Espera, abriré la puerta. ¡Suscríbete al canal! Lo siento. Siento mucho lo de Buser. Sí, seguramente él lo sentirá más. Mira, Addy quiere que sepas que si no hubieras traído ese cuchillo de listón, Buser lo estaría pasando mucho de él. Sí, bueno, os lo puse más fácil para atrecharlo. Bueno, ah... También es mi amigo, ¿sabes? ¡Ey, oye! Gracias por acogernos, Ricky. Tengo que irme. Corto. Más recompensas. Los Lake Addy con St. John, ¿estás ahí? Sí, Ricky. ¿Qué tal? Iron Mike dice que te has ofrecido para quedarte y ayudar al campamento, pero... ¿No quieres trabajar para Skys? Sí, más o menos. Bueno, la verdad es que no te culpo. Vale, supongo que me toca aguantarte. Pásate por el taller. Tenemos un trabajo para ti. Sí, vale. Corto. Corredores, joder. ¡Joder! ¡Tenelo! ¡Sí, eso es! ¡Suscríbete! 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 Siempre quejando. Ya se pone el sol. Te encanta oírte hablar. Los empleo, idólogo. Ya sé qué hora es. ¿Tienes hambre ya? Sí, me muero de hambre. ¿Qué te alejas de ella? Doctor. ¿Eh, Brian? Sigo sin pillarlo. Qué fácil decirlo. Todo el tema de fase 1, fase 2 o fase 3. ¿Por qué dices eso? Quiero decir, el virus es lo que es, ¿no? No, es más complicado que eso. Ahora déjeme. Vale. Lo sé, soy un machaca. Pero antes del circo, estudiaba biología. Hágame un resumen. ¿En serio? Pruébeme. Vale, en realidad no lo sabemos. Los análisis de sangre, los indicios, sugieren que el virus se propaga por el sistema linfático. Se reproduce y ataca células a una escala devastadora. Ataca. Más concretamente, activa una serie de protóncogines normalmente en estado durmiente. Cáncer. Mírelo. Mírelos bien a todos. ¿De verdad le parece un cáncer? Igual uno muy malo. No, no, no. Esto es algo mucho peor. ¿Qué quiere decir? Este virus tiene una misión. Los engendros son lo que son, porque el virus quiere que sean así. ¿Qué intenta decir? Digo que... Joder, ¿qué quiero decir? ¿Terrorismo? Dice que esto fue deliberado. No lo sé. Ya está. ¿Ha acabado? Sí, vale. Hora de escabullarse. Dice que esto fue deliberado. No. 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 O'Brien, adelante. Tengo los datos. Los estoy recibiendo. Gracias, Erlande. ¿De qué coño está hablando, O'Brien? Sobre el virus o lo que cojones sea lo que hace. Quiero saber lo que está pasando, O'Brien. ¿Qué coño...? ¿Por qué están aquí? ¿Qué cojones hacéis? O'Brien. Vale. Ya te diré algo. Corto. Oh, tío, me voy a estar muy corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!